Jito Jito no Mi, la fruta legendaria modelo Nika que forza demasiado el cuerpo de Luffy. ¿Qué está pasando dentro de él? ¿Acaso Luffy está muriendo? Quédate al final para averiguarlo. Chiquillas, yo soy Jicarino, este es un canal especializado en One Piece, te pido que te suscribas, ya que tenemos algún video que te aseguro te va a encantar. Un saludo a Diego Forben y a Daphis, ya sabes que si quieres que te saluden en el próximo capítulo tan solo déjalo en los comentarios. Me gustaría decir que esto es una teoría, pero en realidad es verdaderamente obvio. Antes de ver cuánta vida ha perdido Luffy por la Nika Nika no Mi, recopilemos los años perdidos que ha tenido antes. Cuando se encontraba en Enies Lobby, nos hicieron la presentación del Jiar Secando, bueno, en realidad fue en la película 7. ¡Dale like al video si no sabías este dato! Pero regresando, la técnica implica que Luffy acelera el flujo sanguíneo de todas las partes de su cuerpo, con el fin de proporcionarle más oxígeno y nutrientes. Esto lo hace más rápido y poderoso. Rob Luchi comparó el proceso con el dopaje. En el caso de Luffy, sus órganos y vasos sanguíneos están hechos de goma, lo que les permite expandirse y contraerse a grandes proporciones sin desgarrarse. Debido a esto, y como señaló Luchi, el Jiar Second acorta drásticamente la fuerza vital de Luffy, aumentando la posibilidad de tener una esperanza de vida mucho más corta, debido a que está matando su cuerpo. Ahora pasemos a Impel Down. Tenemos a un Luffy completamente envenenado por la pelea con Madera. Las toxinas han entrado hasta lo más profundo de su cuerpo, afectando sus órganos internos y contaminando su sangre. Si Emporio Ivankov no hubiera aparecido, ese día hubiéramos visto los créditos finales de la serie, ¿saben? Ivankov le inyectó sus hormonas de tensión con el poder de la Horu Horu no Mi, lo que acortó su vida en 10 años. Esto para poder soportar el dolor y acelerar su recuperación de lo desgastado que estaba su cuerpo. Adicional a esto, Emarine Ford le pide a Ivankov que le inyecte adrenalina, para poder seguir continuando, ya que su cuerpo no daba para más. No tenemos una medida exacta de cuánto haya en este punto perdido de vida Luffy, pero podría estimar que alrededor entre 15 a 17 años de vida. Después del Time Skip, tenemos la presentación de la cuarta marcha. En esta utiliza el Haki de Armadura en combinación con su segunda marcha, lo que causa un desgaste mucho mayor que únicamente una segunda marcha activada. Hay que recordar que los órganos de Luffy se contraen y expanden de manera desmesurada cada vez que utiliza este tipo de habilidades, lo que acaba con su cuerpo más rápido todavía. Y por último, la Jito Jito no Mi modelo Nika. Aún no tenemos mucha información sobre esta, pero durante la pelea con Kaido, podemos ver como el JAR-5 consume una cantidad devastadora de fuerza y energía, afirmando a Kaido que podría llegar a matarse tan solo de utilizarlo seguido. A lo que Luffy le exige a su corazón que vuelva a latir con gran fuerza, que necesita volver a activarse. Comienza a regresar a su forma Nika y es cuando nos damos cuenta que lo que se escuchaban no eran tambores. Los llamados tambores de la liberación es el corazón del portador de la Jito Jito que suena tan fuerte que parecen percusiones. Como se pueden ver en esta imagen, se notan las onomatopeyas de los tambores al latir el corazón de Luffy. No es que la fruta esté matando a Luffy, en realidad es él exponiéndose a tantos peligros y un desgaste físico increíble. Si pudiera calcular cuánto es la vida que Luffy ha perdido durante todos estos años, de los 15 y 17 años en promedio que llevábamos de años perdidos, aumentándole el JAR-4 y el JAR-5, yo podría calcular más o menos alrededor entre 24 y 26 años. Estos son cálculos especulativos, pero para el final de la serie, posiblemente haya perdido hasta 30 años. En One Piece, las personas llegan a la vejez aproximadamente una década después que las personas en el mundo real, es decir, a los 70 años, ya que tienen una expectativa de vida mayor. Pero esto no quita el hecho de que Luffy va a morir joven, tal vez entre los 40 a los 50 años. Hoy sábado, 10.30 pm México, toca reaccionar al episodio 1017 del anime, por YouTube Live y Twitch, para que nos acompañes. Chiquillas, si te gustó el video, suscríbete para que pertenezcas a esta gran comunidad. Yo soy Jicarino y adiós.